hola amigos de colombia bus como están bienvenidos de nuevo a otra de las transmisiones que nosotros solemos hacer en nuestro canal llevamos ya un tiempito que los habíamos dejado descansar pero aquí estamos de nuevo otra vez desde las instalaciones de super polo aquí en la planta de cota y vamos a reseñar una primicia muy interesante para nuestros seguidores para todos nuestros lectores para todos nuestros fans y es que y es que expresó brasil ya está estrenando unidades y en este momento tenemos muchas muchas unidades nuevas aquí en la planta de super polo para su incorporación pero hoy además vamos a hablar y vamos a conocer algo que muchos de ustedes no sabían anteriormente y es el sistema de entretenimiento que está instalando expreso brasilia en sus unidades quienes son los proveedores de este sistema de entretenimiento bueno pues es la gente de fun toro un toro es una compañía que es una filial de msi o de msi que los que son aficionados a la computación sabrán que son unos duros en la fabricación de componentes para computadores y bueno ellos tienen todo ese respaldo en el desarrollo de los productos fun toro que son el sistema de entretenimiento que instala brasilia en este tipo de unidades entonces hoy por fortuna no solamente tenemos como protagonista al vehículo sino que también vamos a tener una entrevista bien interesante pero antes de conversar con nuestra entrevista pues vamos a mirar exactamente de qué es lo que estamos hablando aquí al interior del vehículo tenemos que los cuarenta y cuarentos puestos están todos equipados con el sistema de entretenimiento de fun toro pero este sistema de entretenimiento tiene algo bien interesante y es que además de ser un sistema que nos permite cargar películas y nos permite cargar música prácticamente que es una interfase de divertimiento de conexión y de interacción entre el pasajero y el entorno es una sistema que nos permite instalar publicidad que nos permite generar reportes de esa publicidad libros conexión a internet una serie de características a través de las pantallas pantallas que como podemos ver todas instaladas están direccionadas o conectadas a un servidor que está ubicado en esta parte del vehículo y pues que es el encargado de almacenar todos los contenidos pero entonces que no sea yo quien les cuente exactamente si no estamos aquí con don guillermo duque guillermo muy buenos días como está como le va lo están viendo en este momento en vivo para colombia bus y pues queremos que usted que realmente es el representante que realmente es la persona que está al frente nos cuente un poquito más sobre qué sistema está equipando en este momento este autobús de expreso brasilia bueno nosotros tenemos un poco de tiempo ya manejando nuestro producto marca puntoro puntoro es el primer fabricante del mundo y experto en info info entretenimiento para para pasajeros en buses en barcos en trenes en aviones y pues nos especializamos aquí en colombia en atender compañías de buses que están interesadas en tener unos servicios de alta calidad para sus pasajeros tenemos con brasilia una buena alianza hemos armado ya una buena cantidad de buses y estamos montando en este momento el último desarrollo que tiene pantallas de 10 pulgadas con resolución de super hd y un gran contenido de diferentes programaciones empezando con películas conectividad a internet donde el pasajero puede acceder directamente a redes sociales y navegar de radio de fm br la ruta para que sepan que parte de la carretera va en fin tenemos una cantidad de funciones todas muy útiles para satisfacción y tranquilidad del pasajero durante su viaje perfecto vamos a mirar en el carro exactamente para que yo sé que a la de seguidores nuestro les gustan mucho los fierros y les gusta mucho juntarse de las cosas ya ya usted nos va a contar en las pantallas que como me dice usted son de 10 pulgadas ya a qué contenidos y a qué funciones puede acceder el pasajero entonces o arranquemos una que esté que esté apagada para que miremos desde el principio como es como es el protocolo pues de vamos a quitarle un momentito el liner de protección entonces la encendemos desde acá no correcto es totalmente táctil la dejamos encendido no si listo entonces ahí tenemos un vídeo de bienvenida un vídeo de bienvenida con algunas informaciones de seguridad mientras pasa el vídeo me comentaba usted número uno para los amigos de lo ajeno que estas pantallas tienen esa esa carta esa característica es que si no están conectadas a un servidor en la casa no me sirven para nada no son totalmente dedicadas para este sistema si entonces esto si yo me lo voy a robar en la casa no me va a servir para nada esto solamente sirve para el sistema y también me comentaba que el vídeo tiene unas características especiales en caso de impacto en caso de frenada brusca etcétera digamos que es la única compañía preocupada por cumplimiento de normas internacionales y de aparatos que sean utilizables por seres humanos de tal suerte que si alguien tiene algún choque con la pantalla y ésta se rompe jamás habrá habrá vidrios para hacerle alguna cortadura al pasajero bueno ahora si miremos la interfase y el menú a qué puede acceder el pasajero cuando está utilizando el sistema de puntoro ok este sistema tiene una disposición interactiva entonces en la parte izquierda se podrá ver que van alternando imágenes y son imágenes de las carátulas de las películas que contiene el disco duro internamente lo mismo en el botón vecino podemos ver música y la música también estaría organizada por géneros vamos a aplicar en el botón música que podríamos encontrar entonces tenemos variedad de géneros y en cada género podemos encontrar un sinnúmero de de canciones a ver otra vez aquí es como tiene como respuesta al tacto de la pantalla correcto es como respuesta entonces ahí estamos en vallenato y ahí tenemos el listado de las de las canciones que puede haber ahora el pasajero pudiera estar descansando mientras oye su música aquí puedo acceder donde está esta lunita apago la pantalla para que no me ilumine no me ilumine pero la música sigue proyectando ok para volver la pantalla no es mas que tocarla y listo listo este es frente a la música correcto las películas supongo que funcionan de una manera similar exactamente igual aquí llegando el botón de home entonces podemos aplicar sobre el botón de películas y ahí aparecen y aparecen clasificadas por géneros clasificadas por géneros particularmente existe también el la selección de películas y cada una tendrá un avance o un trailer de lo que contiene la película igual puedo navegar sobre los mismos contenidos sobre el mismo género y ver que más películas hay del mismo género bueno digamos que esto es la tradicional que esperarían los tanto transportadores como usuarios esperarían este tipo de facilidades en un bus pero que más pueden hacer de realmente las interfaces y las pantallas de futuro que no conoces que no suele conocer la gente ok nosotros podemos ofrecerle radio fm entonces aquí podemos seleccionar las emisoras del radio creo que depende como del dedo es mi dedo totalmente es que ya no tengo huellas y aquí puedo seleccionar la emisora la emisora en ese momento en ese momento es posible que no agarre porque no tiene los audífonos el audífono el cable del audífono es la antena de la es radio fm también también podemos tener si se hace la conexión específica podemos tener tdt correcto podemos ir a televisión pero este menú particularmente no lo tiene sí correcto puedo saber en qué parte de la ruta voy entonces vamos a encontrar un mapa sí de la ciudad o de la zona donde estoy y pues irá caminando de acuerdo a al avance irá al avance de la vía y yo saber en qué estoy dónde estoy ok y también teníamos posibilidad obviamente sujeto a disponibilidad del operador conexión a internet y otro tipo de correcto estos buses deben tener internet entonces tenemos el botón de internet ajá igual podemos ir a llenar encuesta y la empresa de buses a través de el cloud o la nube de funtoro puede ver las encuestas o los resultados en tiempo real ok también hay posibilidad de administrar el tema de publicidad correcto eso no se ve en esta pantalla sí correcto pero en el cloud usted sí puede acceder y mirar todos los buses que tenga registrados que existen y direccionar publicidad desde su oficina al bus mientras el bus viaja ok excelente bueno así hemos conocido un poquito más de este sistema vamos a terminar de darle una vueltita dejar vamos a dejarlo aquí listo para la entrega porque el bus está nuevo somos los primeros aquí en disfrutar del sistema entretenimiento le agradecemos mucho don guillermo que nos contó un poco de cómo funciona el sistema y pues van a saber mucho más de estos sistemas y de todo lo que hace funtoro en nuestras próximas ediciones muchas gracias don guillermo vamos a seguirle dando una vuelta al bus para que ustedes sepan un poquito para que no sea bueno vinimos a dar entretenimiento pero no sólo entretenimiento sino el vehículo como tal estos son los nuevos buses como les decía de una flotilla que tiene expreso brasilia nueva que vienen además del sistema de entretenimiento individual cuentan con wifi servicio de baño y pues como novedad sabemos que por normatividad el vehículo debe tener el sistema de accesibilidad para pasajeros con movilidad reducida o PMR aquí está el asiento específico para los pasajeros con movilidad reducida que pues también cuenta con su sistema de entretenimiento y atrás obviamente hay una mampara que impide que el pasajero posterior vaya a molestarse y tiene un montaje especial desarrollado también por la esquina y Funtoro para que el entretenimiento individual esté a disposición así como en la parte frontal del vehículo donde los primeros puestos también tienen un montaje para poder tener acceso a este tipo de entretenimiento incluso sabemos que hay una aprovecho y le pregunto también sabemos que hay una interfaz específica para que el conductor o la compañía pueda saber cuantos pasajeros están dentro del vehículo por el reconocimiento facial que hace la pantalla correcto? correcto, si es una función de lanzamiento reciente que permite ver desde la oficina a través del cloud con cuantos pasajeros salió el bus de un terminal y compararlo contra un número de pasajeros que puede ser diferente durante el viaje les voy a contar un poquito del chasis también este es un Scania K400 ya lo tienen ustedes un poco reseñado que viene con la caja la transmisión Opticrous automatizada sabemos que no hay palanca de cambios por acá sino la transmisión automatizada y pues también viene equipado ya con el sistema de monitoreo de presión de neumáticos todo el sistema multiplex el panel de manejo de audio tenemos la pantalla de la cámara de retroceso y de la cámara interior y pues aquí está el panel de instrumentos original de Scania que nos indica que tenemos un bajo nivel de combustible vamos a mirar por último en la parte exterior para darle una vueltita a este vehículo para que lo conozcan pues es el Marco Polo Paradiso 1200 G7 en su versión más larga de 13.2 metros ya está listo para funcionar se lo llevan este fin de semana ya arrancan a trabajar este ya tiene sus matrículas de sabana grande vamos a ver si las bodegas estarán abiertas o cerradas bueno tenemos cerrado supongo que el camarote también está cerrado ah no este si está abierto miren el dormitorio este es el dormitorio para el conductor quieren saber que se siente estar acá pues metámonos aquí estamos dentro del dormitorio que viene tapizado en felpa tiene iluminación tiene sus salidas tiene sus salidas de aire acondicionado y aquí tiene sonido tiene el comunicador tiene la luz interior también marchero y bueno ya supieron lo que es estar adentro les comento una cosa bien interesante si escuchan mi voz fácilmente escuchan el ruido del motor miren que pasa cuando uno cierra la puerta creo que el sonido del motor es bastante bastante bajo para quienes les asusta por el tema de aislamiento aquí no se siente calor el motor está prendido en ralentía hace como unos 10 minutos y pues no se siente mayor el ruido la verdad es una posición muy muy adecuada para poner los camarotes a pesar de que queda a veces incomunicado pero pues es preferible que estar encima del motor aguantando calor y aguantando ruido y además por seguridad en caso de impacto posterior pues es mucho mejor el camarote entre bodegas vamos a ver si está abierto por acá este joven wow están de buenas ustedes a los que les gusta ver la máquina la máquina escuchen la diferencia del ruido la máquina de 400 caballos de fuerza vamos a terminar de verlo en su parte exterior la otra entrada al camarote la puerta de bodega que creo que está cerca ah no está abierta bueno y la pude abrir con una sola mano esta es la bodega que obviamente se ve un poquito afectada o reducida por el asunto de la ubicación de la silla elevadora para discapacitados para personas con movilidad reducida pero pues que al fin y al cabo tenemos en conjunto la capacidad de bodega pues es la suficiente para la cantidad de pasajeros que tiene este Marco Polo Paradiso 1200 Scania K400 escrito Expreso Brasilia y bueno después de esta vueltita pues nosotros nos despedimos de ustedes agradeciéndole infinitamente a primero que todo a don Guillermo que ya lo vemos ocupadito por acá ya vamos de salida por habernos ayudado aquí con este con esta visita a la señorita Diana Gallego jefe de comunicaciones Mercado y demás de Marco Polo Super Polo por permitirnos entrar a Expreso Brasilia que también es un gran aliado nuestro les mandamos un gran saludo y yo me despido de ustedes agradeciéndoles el tiempo agradeciéndoles su presencia en este video y bueno muchísimas gracias por estar con Colombia Bus un gran abrazo para todos nos vemos en una próxima